Hoy, como saben, los taxistas y las taxistas de España están en huelga y nosotras con esta reunión queremos mostrarles el apoyo, además de que nos cuenten los objetivos de este ejercicio de su derecho a la huelga. Como saben ustedes, el taxi es un servicio público, además fundamental en cuanto al transporte urbano y además de ello, da trabajo en España a más de 100.000 familias y están sufriendo una cosa que llamamos uberización de la economía, que no solo se está viviendo en el sector del taxi, pero que también, y que explicado en Román Paladino, quiere decir fundamentalmente que la riqueza que se genera en España y la riqueza que generan los españoles y las españolas no se queda en el circuito económico español, sino que se va a los paraísos fiscales a través de los buitres financieros, de grandes corporaciones cuyas participaciones mayoritarias son de los buitres financieros a nivel internacional, que se llevan el dinero a los paraísos fiscales y no tributan en España. Ese es el caso de empresas como Uber y Cabify, que además ofrecen condiciones de trabajo muy precarias para los trabajadores y las trabajadoras, además de poner en riesgo un servicio público como es el sector del taxi. Hoy en día apoyar a los taxistas en España es apoyar al pequeño y al mediano empresario, a los autónomos, a esas personas que son las que de verdad ponen en pie nuestra economía. Lo que está haciendo el Partido Popular es beneficiar a las grandes corporaciones, a los grandes buitres financieros y honestamente esto es lo que rompe España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!